Que vean como ha nevado ahí, limpia la calle que... A miren la pista de la calle. Me siento, me respiro, pienso que sigo aquí. Mi vida distante no me puede dividir. Es como la forma, soy solo a ti. Qué fácil, piensas en mí. Si a nadie tú quieres hablar. Si tú te escondes como yo. Si oyes de todo, si te vas. Tanto a la cama sin llenar. Si a piedra, si te acuerdas contra ti. La aguada y te chies a llorar. Si tú sabes cuánto mal te hará la soledad. La Nairai, lai na. La Nairai, lai na. La Nairai, lai na. La Nairai, lai na. Conoces que muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que... Estás aquí entre inglés y matemáticas. Contar mis consejos como tú. Por causa del trabajo y otras tonterías. Te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí. Con los amigos te verás. Tratando solo de olvidar. No es nada fácil la verdad. En clase ya no muero más. Y por las tardes espero. No tengo ganas de estudiar. Y mi pensamiento va. Es imposible que vivir así. La vida de los dos. Por eso espero de ella y yo a mí. Concerco la misión. La soledad entre los dos. Es así. Es así. No es nada fácil. La vida sin tu amor. Por eso espero de volver. Esto no puede suceder. Es imposible. No es así, la historia de los dos, la soledad de los dos, es así que en mi interior, es así que en una vez más fácil, la vida sin tu amor, por eso espérame, porque esto no puede suceder, es imposible salvar. No es así, la historia de los dos, la soledad de los dos, es así que en mi interior, 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 es así Que tú sumas días tras día, puedo dividirme ya entre tú y mi mar. Puedo ahora estarme cerca y esperar. La vida está de aquí, en un par de rejales lugar. La vida está de aquí, en un par de rejales lugar. La vida está de aquí, en un par de rejales lugar. Estamos subiendo más y cada vez más se pone más a un muro. La vida está de aquí, en un par de rejales lugar. La vida está de aquí, en un par de rejales lugar. La vida está de aquí, en un par de rejales lugar. La vida está de aquí, en un par de rejales lugar. La vida está de aquí, en un par de rejales lugar. La vida está de aquí, en un par de rejales lugar. La vida está de aquí, en un par de rejales lugar. La vida está de aquí, en un par de rejales lugar. La vida está de aquí, en un par de rejales lugar. La vida está de aquí, en un par de rejales lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!